El Tarra, Acarí, La Playa, Puerto Santander, Teorama y Cúcuta son los municipios de Norte de Santander que, según la misión de observación electoral, están bajo la consideración de que las votaciones locales se podrían ver afectadas por factores ilegales como flaude electoral y hechos de violencia política. En esos seis municipios se detectó un escenario de riesgo extremo y alto para la celebración de los comicios del próximo 27 de octubre. La veeduría electoral insistió en la urgencia de diseñar una labor específica de la Fiscalía General y del Consejo Nacional Electoral para perseguir los delitos e irregularidades electorales, sino también una labor a mediano plazo de la Registraduría Nacional, el Ministerio del Interior, las autoridades locales y los partidos políticos para proveer a testigos, jurados de votación, campañas y ciudadanía la información suficiente sobre lo que se debe y no se debe hacer en una contienda electoral. La MOE se mostró preocupada, igualmente por las variables indicativas de fraude, que están concentradas en Puerto Santander. Otros 13 municipios de la región también presentaron una tendencia parecida, pero en niveles alto y medio.